Es tiempo de tributar un homenaje sincero Al bailador Barranquillero por ser este muy singular Pues si sabe disfrutar de la rumba como nadie Y no hay quien le tumbe el plantel cuando se trata de gozar Barranquillero que camina rebañado, Barranquillero Barranquillero que se viste rebañado, Barranquillero Tu rumbeas todo el año, todo el año sin parar Después gozas en diciembre, también en precarnaval El festival va llenando que nunca lo dejas pasar Y te tomas todo el ron de la fiesta patronal Que baila, que baila como goza Que goza, en la arenosa Camina y se viste arrebatado Que baila, mi rica vampa Que goza, que está sabrosa Camina y se viste arrebatado Barranquilla Camina y se viste arrebatado A gozar Este cantar es para ti, para el guillero Este cantar es para ti, para el guillero Barranquillero que Camila ha arrebatado Barranquillero que se viste arrebatado Barranquillero que se viste arrebatado Barranquillero que este cantar es para ti Barranquillero que nos ha arrebatado Barranquillero que Camila arrebatado Barranquillero que hoy le cantamos a Barranquilla Y a su gente tan popular Inspiraciones del gran patilla Goza la banda, la banda pa' bailar y gozar Borranquillero, baila Misón, 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 monte adentro Borranquillero, goza Allá en la guerra de picoteros Borranquillero, camina En la sierra y la veintiuna, arrebata Borranquillero, se viste No conozco de contento en carnaval Borranquillero, baila Salsa, merengue, cumbia y bolero Y guapacha, guapacha pa' que goza mi gente Borranquilla, para gozar, que rica va Borranquillero, regresa Toda Toda barranquilla, bailando el sol Toda barranquilla, bailando el sol Este cantar es para ti Borranquilla, bailando el sol Para ti, barranquilla Es para bailar Es para gozar Goza la banda, la banda pa' gozar Goza la banda